Somos la plataforma tecnológica seguridad de producto, centrada en la evaluación de la fiabilidad, seguridad y durabilidad del producto, por origen especializada en el sector de la construcción, pero con una diversificación hacia el sector de movilidad y eléctrico. Realizamos desarrollos de metodologías de ensayo y especificaciones técnicas, realizando ensayos mecánicos de seguridad y ambientales. También realizamos la evaluación experimental del comportamiento acústico de productos y sistemas para fabricantes de productos innovadores. Nuestra plataforma se caracteriza por realizar ensayos a productos a escala real, como pueden ser puertas, ventanas, cubiertas o fachadas, que aquí en el laboratorio pueden llegar a tener unas dimensiones de 8 metros de ancho y 8 metros de alto, realizando ensayos de fermavidad al aire, estanquedad al agua y resistencia al viento. Nos caracterizamos por realizar el montaje en torno al elemento de ensayo y llevarlo a condiciones extremas. Nuestra plataforma tiene diferentes reconocimientos. Somos organismo notificado europeo para la evaluación de productos de la construcción y tenemos un alcance de acreditación de ensayos bajo norma más amplio de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!